Para reconocer la entrega de profesionales de la educación con más de 50 años dedicados a la labor magisterial, el Pleno del Congreso Local aprobó la emisión de la convocatoria para otorgar la presea Unidad, Orgullo y Compromiso Magisterial, especificó en su lectura la legisladora Luz Vera Díaz. Con dicho reconocimiento señala en forma precisa que la entrega de los reconocimientos, estímulos y presea Unidad, Orgullo y Compromiso Magisterial, se realizará el día más cercano al 15 de mayo de cada año. Tres, que el objeto primordial de esta actividad es reconocer y estimular la actividad magisterial y generar el reconocimiento de la sociedad y el gobierno al esfuerzo, profesionalismo y dedicación de los maestros de Claxcala. Podrán participar los maestros que demuestren haber prestado servicios docentes por 50 años efectivos o más, quienes tendrán que presentar una solicitud para la presea, original y copia del primer nombramiento de ingreso, constancia de servicio, oficios de comisión, último comprobante de pago, documentos que acrediten la jubilación o prejubilación en su caso, identificación oficial vigente, acta de nacimiento y copia de la CURP. La fecha límite para cumplir con estos requisitos es el 29 de marzo de 2019. Diana Zempolteca, Ahora Noticias.